Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y estamos de vuelta a Reigns, donde la última vez tuvimos un gran gran rey que duró durante muchos años y que casi murió de viejo si no se hubiera atragantado durante una cena. Ahora toca seguir el camino con Guillermo. Ahora hay que enterarse de una conspiración, mirar para otro lado y descubrir un nuevo mundo. Bueno, descubrir un mundo nuevo parece obvio. Las otras dos no sé cómo obtenerlas, pero ya veremos. No, de por sí sube por sí solo el dinero debido al tratado que tengo, la ruta de la cena. Una de... ¿La muerte está a miles de infantes? ¿Cuál de ellas? ¡Vienen las tropas! Eh... no. ¿Cuál es la quede de Cesca? ¿Tiene nuestra reserva? Saludos Ok, habla conmigo. Romo la semana pasada, ok. ¡Sí! ¿Doctor? ¿Verdugo? ¿Qué? ¿Eso no cuenta como una transpiración? ¡Espera! ¿Era el verdugo? Qué raro eres. ¡Para las víctimas! ¡Casten dinero! ¡Casten dinero! Eh, no. ¡Sí! ¡Casten dinero! ¿Ah, sí? No. ¡No! ¡Gasten dinero! ¡Casten! ¡Ah, sí! ¡Casten las puertas! ¡Oh! ¡Olimpi! ¡Giorgi! Eh, cerrarlo inmediatamente. Ok. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Cuando no nos besemos puedo hacer lo que quieras. Oh, 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 ok. ¿Sí? ¡No! ¡Maldita se hace! ¡Ugh! ¡Ah! El pueblo quedó. Chanti, Duque... ¡Quieres! ¡Maldición! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Uu-u-u-q? ¡Ah! ¿Ah? Vuestro reino se termina aquí, pero nadie se atreve a tocaros. Ok, entonces el pueblo me ama tanto que yo dejé de reinar, pero... No seguí re... No me pasó nada, pero no seguí reinando. Ok, eso es muy raro. Y sigo sin descubrir una conspiración. Creo que ya la había encontrado, pero... Ok, ve. Sí, enséñame la vación. S... C... Me quedé sin dinero, muy rápido. Maldita oligarquía. Y yo ya que había mandado a alguien. A descubrirme. ¿sí? Ok, persiste. Si, adocan el pueblo. No, no te acerques. No. No, no. ¡Ah, me va a tener dinero! Ok, ya, sorprendente. Eh, sí. No, no te acerques. Eh, ¿los líos de plata y los árboles de oro? Eh, no seas tan mentido, Dr. Enrique de Sherwood. Establezcamos una colonia. Eh, tengo más militar y más dinero. Ok. 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 Ah. Ve. Ok, manden. Marisair, Mariberi. Marisair, Sedorian. Bienvenido. ¡Reyes, tengo demasiado dinero! ¡Sigue, sigue! ¡No! Maldición. Demasiado dinero. Rey ha muerto. Roberto el colono. Al menos colon hizo algo. Sigo sin enterarme de una conspiración. Ahora debo de salir con una paloma. Eh, esto de repente se convirtió en ese juego donde literalmente sales con palomas. ¿Cómo se llamaba? Hmm. Es un dato muy importante. El juego se llama Hatiful Boyfriend. Y hay que salir con palomas. Conquistarlas. ¡Aquí, está! ¡No me. ¡No me. ¡No me. No me. ¡No me. No me. ¡No me. ¡No me. ¡Quítame dinero! ¡Tené prisa! ¡Vete! ¡No! ¡Quítame dinero! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Gasta dinero! ¡Sí! ¡Manden ropa! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea de mí! ¡Sí! ¡No! ¡Porque eso es malo! ¡Gracias! ¡Adelante mí! ¡Sí! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Quítame! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Pota madre! ¡Malditos militares! ¡No! 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 ¿Qué tal era la Kikovía? No. ¿No? ¿Tú tal tu la Kikovía o la Kikovía? Sí, no, ¿Pu... ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal es el origen de la Kikovía? ¿Qué tal es el cantor? ¿Cantor? ¿Qué tal es el cantor? No sé cómo gané, todavía no entiendo cómo funciona este juego. Sí, sí me... ¡Noooo! No sirve el 50%. ¡Salvados a los colonos! ¡Ah, les mía! ¡Otra vez golpe al estado chinganarre! Esto de la colonia es muy complicado. Estar... ¡Ah, este! Ok, vamos Rex. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¡Cuándo estoy pronto! ¡Sí! ¿Cuándo? Por donde. El número de łau. Cómo fue durante... ¡Ah! Si. ¿Cuál es la solución? ¿Otra vez cruzada? No quiero ir a una cruzada. Ah, sí, el pico. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Bien, ahora sí. Me enterré de una conspiración. Cuando llega, el senador. Chutbootico Chocoyanag 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 Chocoyanaghan Eh, ok, la marinera Dibliquesquesduts Ok Chicaluscho tafsefraran Ok Estoy de acuerdo, Rex Si, llévate la forma Inventar la política moderna Ok, acabo de inventar La política moderna Estado total de caos Y guerras internas, ok Muy bien Un toque de gracia Un toque de gracia Un toque de gracia Trayos, me estoy quedando sin idea Arm Arm ¿Qué significa arm? Ok, vino Esa es la mente ¿Qué, guarden dinero? Nada Calugu Ah, si Chichachelo Dicapa Eh, 1043 Esos números no tienen ningún sentido para mí Guandia Kunta Kentaio ¿Qué opciones tenemos? Undia No, lancemos una cruzada El mundo se pone a girar a toda El mundo se pone a girar a toda El mundo se pone a girar a toda Tick it over Y Correct? Ok A derecha Derecha de nuevo Hacia la derecha Derecha de nuevo Hacia la derecha Hacia la derecha Eh, el hecho de que correr hacia la derecha aparezca por el lado izquierdo me confunde Rer hacia la izquierda Rer hacia la derecha Ok, continúa, es el agua Rer hacia la derecha Continúa Rer hacia la derecha Eh, creo que me equivoqué Derecha Continúa Eh, ¿me ahogué? Muy bien Rer hacia la derecha Aspiración. Organizar una luna de miel animal. Ok, este juego se está poniendo demasiado raro. Entre salir con una paloma y esto. Me quedo sin dinero. Ok, eso fue muy rápido. Benito el fugaz Ok, Guillermo Tutor Me dice enojar mucho a la iglesia No, porque ya, está muy bajo Explica en el precio Ok, construye la torre Ok, añade fuego sacrifinal Ok ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Dos veces seguidas esto? Ah Pasaron el primer nivel de navientos Locuras milenarias No, no, no Ah, me estoy quedando Por fin, eso es buena noticia Vamos al niño Ah, gracias Maldita peste Pero hey, al menos llegue al milenio Bueno chicos, eso es todo por ahora De Ranks Espero les haya gustado este video Si les gustó, ahí está el botón de like Si no les gustó, ahí está el botón de dislike Y como siempre pueden suscribirse a nuestra página de Twitter Y a nuestro YouTube en Meduso Juegos Yo he sido el Meduso, muchas gracias por ver Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!